Hola, 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 muy buenas señores, que tal me encontréis, espero que me encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, hoy estoy realizando un trabajo Bueno, ayudadme, ayudadme si es posible, a ver, a ver, por favor, por favor, por favor, ayudadme, ayudadme A ver, esto es el Gran Turismo Sport, vale, Gran Turismo Sport, Gran Turismo 7, Sport 7, a ver, parece el escenario es exactamente el mismo, todo, absolutamente todo, es exactamente lo mismo En el Gran Turismo Sport aquí vemos que hay como más definición en el escenario, hay más definición, aquí se ve todo más borroso, pero han encendido las luces Ah, no, 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 está más iluminado en el del Gran Turismo 7, aquí está más iluminado, pero está como más borrosillo, sobre todo en la lejanía, fijaos Aquí está todo bastante más detallado, vale, vamos a fijarnos en el coche, vamos a ver En primer lugar, esta maravillosa comparativa que han realizado, no se trata del mismo modelo de coche, tienen los mismos colorines, pero no al mismo coche Vale, ok, ok, vale, 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 doy por hecho que aquí hay más luz, se ven un poco los reflejos en el coche Aunque aquí también, sobre todo aquí destaca lo que son las luces, ¿no? del coche, del propio coche, lo que son los faroles, ¿no? Vale, vale, ok, va, ok, vale, bueno, tenemos que recordar que Gran Turismo 7 no va a tener Ray Tracing, que solo lo tendrá en esta clase de momento O sea, que esta es la diferencia entre tener Ray Tracing y no tener Ray Tracing, se supone que es eso, ¿no? Estas son las zonas donde tendría el Gran Turismo 7 esta calidad, luego en las carreras bajaría totalmente, ¿vale? Ok, seguimos Vale, tenemos este bonito Toyota Uf, uy, 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 escenario en el Gran Turismo Sport vale eso lo tenemos claro bien fijémonos en los coches este es el de Gran Turismo 7 que una vez más no es el mismo modelo que el del Gran Turismo Sport a ver este es uno ok vale estoy intentando vale así a bote pronto el de Gran Turismo Sport se ve mejor o sea dónde está aquí el Ray Tracing o sea dónde está el otro parece que el que está utilizando el Ray Tracing o sea tiene más está más brillantito por más partes y aquí en este en este se puede comparar los focos del coche la calidad de los focos del coche se compara a este o sea el del Gran Turismo Sport ahora tiene mucho mejor iluminación en lo que son los faros del coche a mover los guardabarros en el capó tiene mejor iluminación el del Gran Turismo Sport en la puerta también en el techo también en los cristales también vale en la foto de ésta ha ganado Gran Turismo 7 por poco en esta foto gana Gran Turismo Sport por mucho por mucho gana Gran Turismo Sport vale seguimos 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 vale ok para esta Gran Turismo Sport Gran Turismo 7 Gran Turismo Sport Gran Turismo 7 vale ok el escenario es exactamente el mismo o sea que son escenarios totalmente reciclados tal cual de un juego de un juego al otro vale a un juego totalmente reciclado ya lo vamos sabiendo ok y esto es Ray Tracing y esto no es Ray Tracing a ver las diferencias bueno que aquí en los faros traseros se puede apreciar mayor detalle pero porque son otros pero porque son otros que en cuanto a iluminación de los coches es que es lo mismo tío es que son idénticos es que no encuentro diferencias lo siento es que no lo estoy lo estoy intentando es hay que decir como digo que esto es cuando mejor se va a ver el Gran Turismo gráficamente con muchísima diferencia cuando están los coches en los garajes o cuando están en las repeticiones que ya bajará sustancialmente la calidad en las repeticiones y luego ya el gameplay ok bueno hay que decir que esta calidad de imágenes ya las tenía el Forza Horizon 2 por supuesto el Forza Horizon 3 ya se ve mejor que esto el Forza Horizon 3 el Forza Horizon 4 ya ni os hablo y por último el Forza Horizon 5 que ya es otro universo es otro mundo es otra galaxia si lo comparamos con los Forza pues estaríamos hablando de que el Forza 5 el Forza 5 se come con papas esto el Forza 6 lo supera muy ampliamente y el Forza 7 que queréis que os diga Forza 7 que encima iba a 4k nativos vale ya no quiero ni imaginarme lo del Forza 8 ahora mismo mucha gente se está diciendo a ver a ver son coches ya llega un punto ¿no? esto es lo que dicen los piperos ya llega un punto que son coches ya la cosa no da más de sí si es que es tontería ya comprarlo ya hay tan buenos gráficos que ya en un coche pues pues si es que ya no se ve la diferencia bien 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 no voy a responderles yo les va a responder el mismo Yamauchi el mismo creador de Gran Turismo que dice que precisamente las mejoras gráficas y lo que es el Ray Tracing inciden especialmente bien se notan especialmente bien en los coches dice que es un lujo que es una delicia ver como se mejora poco a poco lo que son los vehículos porque son muy agradecidos en lo que son las mejoras gráficas con lo cual el mismo Yamauchi experto de Gran Turismo le está o está contestando piperos yo no fue Yamauchi el mismo Yamauchi que dijo que en el Gran Turismo 7 no iba a haber Ray Tracing el mismo Yamauchi el creador del juego que iba a haber solo en las repeticiones como mucho y en el garaje bravo en el modo foto sacarle foto pero en el modo foto en el garaje aparcadito bien entonces va a ser como mejor se vea el Gran Turismo muy bien seguimos Gran Turismo Sport Gran Turismo 7 Gran Turismo Sport Gran Turismo 7 bien una vez más totalmente reciclado el escenario se ve exactamente igual solo que en el Gran Turismo Sport se ve más oscuro fijaos los árboles más oscurito en el Gran Turismo 7 un poco más clarito más oscurito más clarito y aquí pues porque tiene los faros traseros encendidos y da una sensación un poquillo de mejor pero aquí es que es que la iluminación en el coche en la carrocería en la carrocería no en el chasis es que son muy parecidos muy muy parecidos vale seguimos seguimos Gran Turismo Sport jo macho es que esto es muy descarado el Gran Turismo 7 a ver a ver a ver es exactamente el mismo escenario Gran Turismo Sport Gran Turismo 7 estoy fijándome en la gravilla es igual en ambos vale estoy fijando en el paisaje exactamente igual fenómeno es increíble y ahora nos vamos a fijar en los coches bien el único modelo de coche que coincida es el negro el de en medio vale los demás son distintos ligeramente distinto el Toyota y luego bastante distinto el otro coche el Porsche vale esto es Gran Turismo Sport vamos a fijarnos en el Toyota que está más lejillo en el blanco de allí bueno 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 se ve mejor en el Gran Turismo Sport es que se ve mejor en el Gran Turismo Sport yo lo siento lo siento se ve mejor en el Gran Turismo Sport vamos a fijarnos en el coche negro que es exactamente el mismo así podríamos tirarnos todo el día aquí hay como un poco más de luz se ve ya en el cielo que estará amaneciendo y aquí ya está anocheciendo por la tarde vespertino todo es lo mismo tío es que son exactamente igual es la misma calidad exacta vale vamos a fijarnos en el otro modelo esto es que es que esto es tremendo esto es tremendo increíble lo de esta foto es increíble Gran Turismo 7 Gran Turismo Sport gemelos mellizos separados al nacer Gran Turismo Sport ay Dios mío Gran Turismo 7 Gran Turismo Sport Gran Turismo 7 o sea es que la imagen es que es la misma es que es un copia y pega lo del lo del circuito lo del circuito es un copia y pega vale ok y lo del coche este está como más oscuro y este está más claro pam 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 Mucho peor que los Forza Mucho peor que los Forza Horizon Se quedó muy atrás Encima ya sabéis que solo tenía al principio Modo online Se le ha perdonado todo Ahora los piperos están con el Gran Turismo No es muy bueno Pero lo decíais que el modo historia era lo mejor Lo vendieron con solo modo online Y encima no funcionaba bien Pringao macho Y ahora con la conexión permanente del Gran Turismo 7 No está mal ¿Hay alguna más? A ver, puf, que mal Claro, esto ya es que es otro tipo de foto Esto ya es otro tipo de foto Aquí ya se notan mal las carencias ¿Os habéis dado cuenta de la bajada de calidad total? ¿Os habéis dado cuenta? Gran Turismo Sport Ay Dios mío A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bueno, en primer lugar El circuito del mismo Y ya vemos que Tanto el escenario se ve mucho peor En el Gran Turismo 7 Que en el Gran Turismo Sport Lo digo por la calle Vamos Vamos a fijarnos en los coches Uf, que mal Este se ve mal Este peor Mal Peor Mal Peor Mal Esta es Gran Turismo Sport Peor Esta es Gran Turismo 7 Mal Peor Uf, madre mía Este es que se ve El coche totalmente opaco Aquí Supongo que ya nos hemos dejado de lado El Ray Tracing Espero que no esté utilizando El Ray Tracing aquí Aquí es que no hay Es que no Es que no Es que lo siento Es que no Es que no Es que Socorro No Vale Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Fotografía Clubs Bueno Ya estáis viendo vosotros La estoy comprando Ya una encima Y otra debajo Para si alguno Tiene la capacidad Para decirme En donde están Verdaderamente Las diferencias Estamos hablando De un videojuego Gran Turismo 7 Que se va a poner A la venta 4 4 son 4 años más tarde Que el Gran Turismo Sport Puede ser El Gran Turismo 7 Se supone que en el 2022 El año que viene Y el Gran Turismo Sport Cuando fue Fue en el 2018 O fue en el 2017 Yo creo que es de 2017 El Gran Turismo Sport Yo creo que son 5 años 5 años Ya no sé Ya no sé si es de 2017 O 2018 Pero creo que son 5 años De diferencia Vale Si muy claramente De un Forza 2 A un Forza 3 Vemos cambios De un Forza 3 A un Forza 4 Hay un gran salto De un Forza 4 A un Forza 5 Vamos a ver ahora Un tremendo salto Una nueva generación Alguien me puede explicar En 5 años Que es lo que han hecho En 5 años Que es lo que han hecho Porque los escenarios Son los mismos Es un copia y pega El apartado técnico Es el mismo Me parece a mí Que no hay mucho cambio Fíjate yo lo que te digo Me parece a mí Que el Gran Turismo 7 Se va a ver Como el Gran Turismo Sport Pero Fíjate lo que os voy a decir Mi vaticinio Es que va a ser peor Va a ser peor Porque va a estar hecho Con prisas Va a estar hecho mal Encima no van a conocer Lo suficientemente bien Lo que es la máquina Lo que es la Playstation 5 Porque encima Es menos estable Y da menos fiabilidad Que la Playstation 4 El Gran Turismo 7 Va a ser peor Que el Gran Turismo Sport Ya os lo voy Yo adelantando Por si No lo sabíais Ya os lo voy diciendo Conexión permanente Para todos aquellos Piperos Que les gusta Tanto Para los enamorados De internet Y del online Para los piperillos Conexión permanente Ala Para vosotros Que tanto Estáis hablando Últimamente del tema Para vosotros Solicos En fin señores Vosotros lo paséis Muy bien Con los videojuegos Esta es la realidad El enorme pufo La enorme enganifa La enorme farsa El enorme timo Que es el Gran Turismo 7 Si recibe alguna buena nota Es simplemente por el nombre Es por el nombre Por el nombre Y por los maletines Va a haber Muchos maletines de Sony No tienen en otra cosa La que gastarse el dinero No están invirtiendo En nada En nada Porque invertir En las compras De Bluepoint Games Fire Sprite NYX Y Housemarque Es invertir en Nada En absolutamente Nada En ir al rastrillo Y comprarte allí la ropa Eso es de lo que va esto Vámonos al rastro Niños Que hoy ha salido mal Que tenemos que Comprándonos Chándales Allí en el rastro Es así Un videojuego de rastrillo El Gran Turismo 7 Es el rastro Oye Cada vez en cuando En el rastro Ves algo de ropa Que no está mal Robada Claro Robada De las tiendas buenas Pero bueno Ya está En fin señores Vosotros lo paséis Muy bien Con los videojuegos El desastre Que es Gran Turismo 7 Que ya lo han comparado En imágenes Con el Gran Turismo Sport Cinco años Los diferencian Y ¿Qué? Os ha sorprendido mucho La calidad Y así es como Se va a ver mejor Mejor que las imágenes Que habéis visto No se va a ver El Gran Turismo 7 Mejor es imposible Porque lo hemos visto En el modo garaje En el modo S Fotografía En el modo Para que salga Muy bonito el coche Patético Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Muchísimas gracias Por seguirme En los directos De Sarselandia Directos en Twitch Muchas gracias Por seguir a mi hermano Hachi Barra Baja Fénix En Trovo Con V Muchísimas gracias Corazón Por ser miembro De Youtube Por realizar vuestras compras En Instant Gaming Desde mis enlaces Y también en Amazon Desde mi enlace Mucha Mucha Ya he puesto otra vez El enlace de Amazon Muchísimas gracias La gente que se vaya a comprar La Nintendo Switch OLED Por Amazon Por favor Por favor Desde el enlace Que voy a poner Que lo paséis muy bien Con los videojuegos O el Metroid Dread Desde el Enlace que voy a poner Hasta luego Que estéis muy bien Gran turismo Hasta luego Hasta luego Hasta luego What's up Yeah